Buenas tardes, mi nombre es Lenin Linares del Departamento de Mujeres Eumeli Hernández de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, QTV, en este momento en representación de la Federación Sindical Mundial, participando en el XVI Congreso Internacional de la Federación Internacional de Mujeres. En este momento nos encontramos en arduos debates sobre las condiciones precarias en las cuales se encuentran laborando las mujeres venezolanas, sobre todo porque miles de ellas han sido desalojadas de sus puestos de trabajo este último periodo de estos últimos dos años. Estas mujeres cumplen con dos condiciones básicas, su estado de vulnerabilidad. Las mujeres mayores de 40 años con antecedentes de accidentes laborales y con mayor número de hijos han sido desalojadas de sus puestos de trabajo, como también se encuentran desarrollando nuevas formas de explotación, sobre todo por parte de las compañías transnacionales, las cuales contratan a población joven con precarios sueldos y sin condiciones de garantía laboral y se encuentran desarrollando nuevas formas de maquilas, ya que la mayoría de estos productos se encuentran saliendo del país bajo modalidades de contrabando. En este momento, la Central Unitaria de Trabajadores nos encontramos haciendo la propuesta de iniciativa popular de una ley de indexación salarial de salarios justos, acordes a la canasta básica en el país. Y también nos encontramos impulsando una ley de recuperación de pasivos laborales, ya que la mayoría de nuestras prestaciones sociales han sido disueltas por la crisis económica que actualmente se encuentra atravesando el país. Llamamos a toda la población juvenil, a la mujer trabajadora, al estudiante, a unirse este primero de mayo en una gran marcha clasista y revolucionaria, a reclamar nuestros derechos. Los trabajadores tenemos un universo que ganar.